Ay, ay, ay Ay, ay, ay Oh, para un carrito Ay, ay, ay Un carro pa' sin tequear Ay, ay, ay Con los billos ahumados Ay, ay, ay En el asiento de atrás Ay, ay, ay Ay, en el asiento de atrás Ay, ay, ay Me hago una nave Ay, ay, ay Pa' que me enseñes a guiar Ay, ay, ay Para ganarte a mi lado Ay, ay, ay Bien lejos de la ciudad Ay, ay, ay Bien lejos Que en la pista no se sienta ningún problema, ningún problema Y que nadie se dé cuenta si soy coqueta, si soy traviesa Que en la pista no se sienta ningún problema, ningún problema Y que nadie se dé cuenta si soy traviesa, si soy coqueta Ay, 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 ay Ponme una cuenta Ay, ay, ay Ponme una cuenta de gas Ay, ay, ay De esta ciudad cercana Ay, ay, ay Para mi señorita Ay, ay, ay De mi nombre Ay, ay, ay Para yo poder pasear Ay, ay, ay Que sea como yo de bella Ay, ay, ay De línea suave y sensual Ay, ay, ay De línea suave Que en la pista no se sienta ningún problema, ningún problema Y que nadie se dé cuenta si soy coqueta, si soy traviesa Que en la pista no se sienta ningún problema, ningún problema Y que nadie se dé cuenta si soy traviesa, si soy coqueta Mira Y tú no crees que yo me lo merezco Ay, 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 ay Dime mi nombre, papá Ay, 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 ay Para salir a pasear Ay, ay, ay Que sea como yo de bella Ay, ay, ay De línea suave y sensual Ay, ay, ay Con los vidrios ahumados Ay, ay, ay En el asiento de atrás Ay, ay, ay Ay, en el asiento de atrás Ay, ay, ay Y si tú no me lo das No No